Acá en Más, con María O'Donnell, un tutorial para tiempos complejos. Bueno, el Papa Francisco el viernes, en un encuentro con dirigentes sociales, de movimientos sociales del mundo entero, en realidad había solo dos representantes de la Argentina, Juan Grabois y otra persona de la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, dentro de ese conglomerado de dirigentes que escucharon algo bastante poco habitual, que fue una crítica muy puntual del Papa al gobierno. Normalmente, y lo decía el propio Miguel Ángel Pichetto, que estaba bastante molesto con estas declaraciones del Papa, diciendo que el Papa suelen hacer, digamos, descripciones más generales, desde el punto de vista que tiene alguien como el Papa Francisco, con una impronta fuerte ligada dentro del historial de la Iglesia Católica, a la doctrina social de la Iglesia, con una cercanía mayor con los pobres y estando siempre apuntando acerca de la situación o con la perspectiva de los que menos tienen. En ese contexto, el Papa hizo una referencia a la represión por parte de las fuerzas de seguridad y el uso del gas pimienta y el gasto que utiliza el gobierno argentino en la represión. Me hicieron una represión, un firmado de una represión, hace una semana, un poco menos quizás. Obrero, gente que pedía por sus derechos en la calle y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad. No tenían derecho a reclamar lo suyo porque eran revoltosos, comunistas. No, no, no. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar la justicia social, pagó el gas pimienta. Le convenía. Ténganlo en cuenta eso. Bueno, bastante específico el Papa en la crítica al gobierno. Había recibido el Papa pocos días antes a Sandra Petovello, la ministra de Capital Humano, y un poco expresión de la frustración de lo que termina diciendo el Papa públicamente fue el hecho de que algunos, contaba David Callón, algunos dentro de Casa de Gobierno, seguramente Santiago Caputo, con quien tiene una relación bastante tensa, Sandra Petovello, le reprochaban a la ministra de Capital Humano que evidentemente no había logrado un buen entendimiento con el Papa porque volvió sin una foto y a los pocos días ocurre este episodio en el que el Papa puntualmente pone al gobierno en el lugar que tiene que ver con la insensibilidad. Toda la discusión que tenía que ver con el veto a la ley de movilidad jubilatoria, la comida que pareció una celebración con los 87 héroes que habían frenado la insistencia del Congreso y dejaron en firme el veto de Javier Milei de una ley que hubiese dado 12.000, 14.000 pesos más a los jubilados de la mínima, no más que eso. Toda esa situación de insensibilidad es un poco a lo que apunta el Papa y le toca a un gobierno que está enfrentando por primera vez una situación adversa en términos de, o por lo menos lo que miden las encuestas de opinión pública, empieza a sentirse la frustración de algunos que empiezan a manifestar mayoritariamente un descontento con el devenir del gobierno. Uno veía hasta ahora las encuestas y tenías una mayoría de argentinos que decían, yo me doy cuenta que este es un sacrificio importante, pero creo que esto es para mejor de manera tal que mantengo mi apoyo al gobierno. Ahora las últimas encuestas, acaba de salir la encuesta de San Andrés, vamos a hablar un ratito con Alejandro Katerberg de Poliarquía también, diciendo, bueno, no, el 65% de esa prueba, porque empieza a haber también un pesimismo respecto al futuro, que es lo que te mantiene la esperanza, es decir, bueno, estoy mal pero voy a estar mejor. Bueno, dada la extensión en el tiempo de la crisis, se empieza ahora a dar la imagen pública de un Javier Milei, que reacciona con una, doblando la puesta en términos de plantear que están todos tergiversando la información respecto de lo que pasa, peleándose con periodistas en redes sociales, pero sobre todo va a armar el fin de semana que viene un acto en Parque Lezama, en el lanzamiento de la libertad de Avanza a nivel nacional, tratando de reforzar, digamos, la identidad con sus bases más radicalizadas, tanto a nivel local como a nivel internacional. Lo que va a pasar entre hoy y mañana en Naciones Unidas, también forma parte de esta agenda de Milei de ser un líder global, ¿de qué? Del antiglobalismo. Va a ir a las Naciones Unidas, ayer anunció la canciller Diana Mondino, que la Argentina se sale del pacto futuro. El pacto futuro es, Naciones Unidas había fijado un conjunto de metas para el 2030, lo que llaman la Agenda 2030. Después siguieron discutiendo con la idea del 2045, con la idea de un mundo globalizado, que trate de ser un mundo sustentable, que cuide el medio ambiente, que tiene todo un capítulo digital que de lo que habla es que hay que regular las redes sociales, que necesitan ser reguladas las redes sociales por su impacto en las democracias, que hay que regular todo lo que tiene que ver con las noticias falsas, la desinformación, cuidar el impacto que eso tiene sobre los sistemas democráticos. Habla de la sustentabilidad también en términos de, bueno, lo que tiene que ver con los controles poblacionales. Lo ven también como una agenda feminista porque incluye cuestiones de preservativos y tener un control de la natalidad. En un mundo en el que, bueno, los países más desarrollados sufren la baja de natalidad, entonces eso les parece una amenaza, no algo deseable. Bueno, en ese contexto Milley ayer anunció la Canciller Mondino que Argentina va a salir de esa agenda y lo que anunció Santiago Caputo es que mañana, cuando le toca hablar ante Naciones Unidas, lo que va a hacer Milley es lo mismo que hizo en Davos cuando al inicio de su mandato fue a lo que es la cumbre de los magnates más ricos del mundo, a decirles que están todos equivocados, que son todos además cooptados por el comunismo, aún sin darse cuenta con la agenda de la socialdemocracia, va a ir a patear el tablero, anticipan en el gobierno, también en Naciones Unidas. Lo cual además deja a la Argentina al lado de algunos de los países más fuera del sistema mundial que uno pudiera pensar, que son los que rechazan la agenda del multilateralismo y la agenda global de ponerse metas globales. Lo que dijo Diana Mondino es que para la Argentina es absolutamente inaceptable que alguien le pretenda decir qué es lo que tiene que hacer a un país soberano que tiene que tomar sus propias decisiones en forma independiente. Y mientras esta agenda lo que propone es regular a las redes sociales todo el tema de la inteligencia artificial, acaba de salir un documento muy interesante de Naciones Unidas respecto también de la necesidad de regular la cuestión de la inteligencia artificial. Bueno, ¿qué hace Milley en Nueva York? Hoy va a abrir, tocar la campanita en Wall Street, en lo que es el inicio de las operaciones de la Bolsa de Nueva York. Mañana habla ante Naciones Unidas, pero también se va a reunir con Elon Musk, el titular de Twitter, que es de alguna manera, o de X, perdón, el principal opositor en el mundo a la idea de que hay que regular las redes sociales. De hecho, Brasil cerró X porque no aceptaba las multas que se le imponían ni tampoco las regulaciones que le establecían la necesidad de dar de baja aquellos mensajes que, por ejemplo, pudieran incitar a la violencia por los episodios que ocurrieron en Brasil después de que triunfara Lula con la toma de las distintas sedes del poder en Brasilia. A raíz de eso, X quedó bajo la lupa del gobierno de la justicia en realidad brasilera hasta que finalmente terminan expulsando a X. Y no casualmente, la agenda del Papa tiene que ver con esto también, porque el Papa, en esa misma intervención donde hablaba acerca de por qué usar gas pimienta para reprimir a gente que está pidiendo por su jubilación, y la idea de que el comunismo es el mal y que todo protesta o proviene del comunismo que es el mal en el mundo. Bueno, en esa misma intervención, el Papa lo que dice es que es necesario regular a las redes sociales porque son lugares donde circulan discursos de odio y que amenazan a las democracias. Con lo cual, mañana en Naciones Unidas, lo que pretende Javier Milei es presentarse como el Adalid anti-globalismo y la representación en contra de toda esta agenda, la cual la Argentina ya anunció a través de Mondino ayer que se desprende de la agenda un plan para el futuro porque Milei cree que el globalismo es lo peor que le puede pasar al mundo.